Ha finalizado la semana de receso escolar considerada una de las temporadas más importantes para el turismo doméstico y Santa Marta no fue la excepción, con un promedio de ocupación del día viernes 6 de octubre hasta el día lunes festivo esa semana completa en la oferta formal de la ciudad de Santa Marta estuvo 70.18% sin embargo mejoró para el puente festivo de la raza, una ocupación cercana al 90% y nuestro estimativo, no solamente la oferta hotelera legal, hay que reconocer que Santa Marta tiene una ocupación de hotelería informal muy grande los que sospean en casas de amigos, cabañas, fincas, tuvieron más o menos unas 83 mil personas seguimos trabajando con todas las autoridades para sacar adelante, no obstante, a pesar de todo el esfuerzo tuvimos el inconveniente de los bloqueos en la carretera entre la vía de Barranquilla hacia el municipio de Ciénaga que afectó, cancelaron reservas, pidieron devolución de dinero, esta situación está afectando no solamente al turismo sino a toda la ciudad de Santa Marta, a la gente de Barranquilla y a todo el Caribe colombiano porque es una vía muy principal y el turismo recordemos que es una gran aportante a la economía de las regiones